1, 2, 3 ¡Vamos! 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 ¡Cantigo! ¡Rápido! 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 ¡Más! ¡Acibo! ¡Acibo! Un, dos ... ¡Arriba, arriba seguridad arma! ¡Arriba! ¡Suscríbete! ¡Bueno! Aláxala, aláxala ¡Chaparro! ¡Otro! ¡Chaparro, date vuelta! ¡Date vuelta, chaparro! Tranquilo Tranquilo, chaparro ¡Otro! Tranquilo, chaparro Tranquilo ¡Una mano! ¡Una mano! ¡Ey! ¡Sale! Tranquilo, mi chaparro. Tranquilo. Te voy a acertar, ¿sí? ¡Espacio, un pai! ¡Ey! ¡Necesito otro más! ¡Necesito otro más acá! ¡Un pai! ¡Uno más! ¡Acá! ¡Intervención! ¡Ey! ¡Ey! ¡Necesito otro más! Tranquilo, mi chaparro. ¿Listos? ¡Dos más! ¡Hale! ¡Esta! ¡Esta! ¡Hale! ¡Pai! ¡Pai! ¡Listo! ¡Hale! ¡Granada! ¡Esta! ¡Pai! 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 ¡Póyanlo! ¡Ey! ¡Hale! ¡Avanzamos! ¡Ey! ¡Tren! ¡Listo! ¡Vamos! ¡Avanza! ¡Vamos! ¡Va a cubrir de aquel lado! ¡Dale! ¡Dale! ¡Ey! ¡Acuántenme! ¡Acuántenme! ¡Vamos entrando! ¡Entrando acá! ¡Acuánten los disparos de aquel lado! ¡Aguanta! Otro, vente Apóyalo Entra Rápido, vuélvase Apóyalo, entre Vamos Entra, entra, entra Busca la escalera Vente Dale 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 Cuidado ya Cuidado aquel lado Cuidado aquel lado La ventana Tenemos este Dos más Dos más Espacio Tengo esa Hay más ahí Sale Vuelves allá Apóyame aquí Con este Apoya acá Mueve todo Uno más Vuelve para acá Ven Cóbreme esa puerta Esa puerta Hey Ahí está En contra Entra en esta Dos más Dos más Dos más Hey Dale Una vez Una vez Hey Apóyalo 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 acá Entra 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 Si no ves nada No dispare Dale 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 ¡Suban! ¡Un buen país! ¡Cállate ahí! ¡Esa no se afuera! ¡Cállate ahí! ¡Cállate ahí! ¡Tranquilo! ¡No hay un poco de loco! ¡Está limpio! ¡Está limpio! ¡Revíseme bien! ¡Revíseme bien! ¡Oiga! ¡Está limpio! ¡Que chequemos la salida de escape de ese güey! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Dos aquí! ¡Que me arroba el chuto! ¡Tírate! ¿Qué encontraron ahí? ¿Qué encontraron ahí? ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡No me los espejos! ¡Levanten eso! ¡Levanten eso! ¡Seguimos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Ey! ¡Arriba! ¡Escudo! 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 ¡Ey! ¡Que va la intervención arriba! ¡Que va la intervención arriba! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Vamos con el escudo! ¡Dale! ¡Dale! ¡Buen país! ¡Buen país! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aguante! 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 ¡Seguridad allá! ¡Dale! ¡Vamos despacio! ¡Vamos despacio! ¡Vamos con ustedes! ¡Dale! 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 ¡Aquí lo tengo! ¡Aquí lo tengo cubierto! ¡Dale! ¡Dejen de disparar! ¡Avancen! ¡Entren! ¡Entren! ¡Avancen! ¡Mete! 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 ¡Muchos cuartos! ¿Hay alguien aquí? ¡Tanquilo, güey! ¿Aquí alguien? ¡No, no hay nadie! ¿Por qué entran? ¡Revisan ahí! ¡Revisan abajo! ¡Los clases! ¡Todo! ¡La seguridad! ¡Revisen rápido! ¡Levántalo! ¡Allá arriba! ¡Allá arriba! ¡Dale! ¡Apóyadlos ahí con el escudo! ¡Dale! ¡Ey! ¡Déjenlo al umbral! ¡Vámonos! ¡Dale! ¡Apollo! ¡Ey, ey, ey! ¡Tanquilo, tranquilo! ¡Limlo! ¡Limlo! ¡Vá! ¡Lado! 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 ¡Cuidado! ¡No ha entrado tanta gente en el pasillo! ¡No ha entrado tanta gente en el pasillo! ¡Toma el arco! ¡Espacio! ¡Sale! ¡Listo! ¡Muy al arco! ¡Hay que dejarse todo el trabajo! ¡Lado en barro! ¡Lado en barro! ¡Lado en barro! ¡Lado en barro! ¡Cuidado en el arco! ¡Hay otro pasillo allá! ¡Hay otro pasillo allá! ¡Arriba! Al otro, al otro Vámonos al pasillo Me dicen bien Abajo de la cama Levanta la cama Lo tengo Levanta la cama Si alguien sale te mueres Tírate al suelo Tírate al suelo Voy ¿Quién es? Voy 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 Entra Aguante 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 ¿Dónde salió, juez? ¿Dónde salió? Dale, pues hay que quebrarle. ¡Cállese, cállese! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Te quitan! ¡Vámonos, desampo! ¡Vámonos, vámonos! ¡Te quitan! ¡Vas a hablar, vas a hablar! ¡Arriba! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Pío, pío! ¡Arriba! ¡Nada! 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 ¡Cuántos salieron aquí! ¿Cuántos salieron? ¿Cuántos hombres? ¿Cuántos hombres? ¡Revisenme bien! ¡Revisen bien! ¡Revisen bien! ¡Seis hombres! ¡Seis hombres! ¡Seis hombres! ¡Abajo había tres! ¡Revisenme bien! ¡Revisenme bien! ¡No se confíen! ¿Qué tenemos? ¡Arriba! ¡Ahí está el arma, nada más! ¡En los árboles! ¡En los árboles! ¡Revisenme bien! ¡Ahí arriba! ¡Todo arriba! ¡Revisenlo bien! ¡Sí! ¡¿Y el chido por arriba? ¡Puyan! ¡Ey el chido! Gracias. ¡De radio! Puma de Roble... Puma, puma de Roble Rieger, Rieger, Veneno Adelante, adelante para Rieger Aquí tengo la rueda, que voy a correr Sí, afirma, afirma, hay que correrlo Puma, Puma, de Roble Adelante, para Puma, Roble Adelante, Roble Para Puma Tenemos tres masculinos, uno abatido Y tenemos dos femeninas Dos femeninas y dos masculinos vivos Y un masculino abatido ¿Ya está listo dentro? Sí, continuamos con la revisión, ya se puede entrar Gracias por ver el video Gracias.